¡Suscríbete al canal! Aquí nuestra aspiración, muchachos, de la noche, por algo de carré de luna, miren lo que digo. Así arrancamos. Bueno, los ingredientes del marinado, esperan que tienen que marinar, ya lo van a dar. Jugo de naranja, jugo de limón, perejil, salsa de soja y un poquito de mostaza. Ingredientes para el carré, nueces, queso, muzarella y ciruelas, el fruto seco de esos para el rellenado. Para la salsa tenemos cerezas taut, azúcar negro, manteca, aceite y ajo. Y este es el marinado que les estaba contando. Una noche antes la tienen que dejar en esto, no sé, ¿verdad? ¿Qué le pasé? Con un cachito solo de soja, después jugo de limón, jugo de naranja y un mostaza y perejil para conanarla. Acá está. Esta cabe en el relleno, ya lo vamos a usar. Pero primero tenemos que abrirlo. Ya van a ver, ahí está. Estamos. De a poquito, de a poquito, de a poquito. Ya hicimos un par de recetas rellenas, así que ya van a estar curtidos con esta, me parece. Un agujero bastante grande. Y arrancamos con el relleno. Como siempre, mucha, mucha muzarela. Y la vamos metiendo después. Acá abajo. Aquí entre todo. Sistema de ciruela. Sistema de nueces. Y vamos completando relleno. La llenamos toda, toda, toda. Ahí la empezamos a cerrar. La atamos bien. No se tiene que escapar nada. Hacemos doble nudo. Estamos adelante y atrás también. No sé si se junta todo en el medio. Todo el relleno. Ahí la echamos a la parrilla. Fueganlo muy fuerte. Se agalienta. Y arrancamos. Ahí vamos a hacer la salsita. Ponemos un poquito de aceite. Para que no se queme la manteca. Ya está fuerte, ¿eh? Muy bien como está. Y le echamos tres bajitos de ajo. Miren. Lo dejamos hasta que se doren. Nada que se doren un poquitito. Le echamos el azúcar. Y bajamos hasta que se disuelva bien en la manteca. Pero tiene que estar a fuego bien fuerte, ¿eh? ¿Ven? Se disolvió el azúcar. Y metemos la cervecita. La cervecita está hoy. Un traguito para mí. De no venir nada mal. Calor. Lo cerramos. Eso tiene que dejar a que se evapore todo el alcohol. Bien. Tiene como queda. Mientras vamos haciendo el carré, le echamos un toquecito. Así le va pegando el gusto a la salsa. Exquisita. Bien agridulce. Todo. El relleno, la salsa. El cerdo con agridulce queda espectacular. Miren. Uff. Un espectáculo. Se nos explotó un poco, pero quedó de maravilla. Estábamos sacando. Y le mostramos una, pero teníamos dos. Y aparte, miren. Ahí si ven una batatita, una manzanita asada atrás. Nosotros lo acompañamos con eso. Otro día le mostramos la receta. Miren lo que es. Echamos más salsa. A todo. Aprovechen a la salsa, que es un espectáculo. Arrancamos a guardar. Para que coman todo. Intentaron como burro. Uff. Ahí está. Agarracita terminada, muchachos. Uff. Yo me hice este. Uff. Mirá. Mirá como lo veo. Mirá como lo veo. Toma. Brindis para vos, ¿no? No saben lo que salió de ese carré, chicos. Manjal exquisito. Le quiero agradecer a mi hermano, Laucha, que es de su cumpleaños. Laucha grande, ¿no? Y me pasó la receta de él, así que... Laucha, un brindis para vos. Nada, a ver si iba a tirar bien repito. Es una burbada. El que pasó la receta de él... ¡Gracias!